Bienvenidos, es un nuevo programa este de Juntos para su Madre en su tercer ciclo. Hablaremos este lunes de inclusión y hablaremos de solidaridad con una campaña en Neuquén. Así empezamos. Apacilio es una institución tradicional en General Roca que trabaja con personas con discapacidad y ha hecho un acuerdo con el IUPA, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, para integrar laboralmente a dos de las personas que asisten a esa institución. Nos acercamos para ver cómo es este trabajo concreto de integración social. Esto comienza en el año 2010, cuando decidimos que acá en Roca necesitábamos un centro de capacitación para jóvenes con síndrome de Down, que ya han terminado el periodo escolar, en la escuela secundaria. Entonces fue cuando comenzamos a trabajar en este proyecto que se llama Transición a la Vida Adulta y Empleo con Apoyo. Transición a la Vida Adulta porque es una forma en que los jóvenes van haciéndose cada vez más grandes, ya son mayores, ¿no es cierto? Y el empleo con apoyo es capacitarlos para que puedan trabajar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Que a ellos les guste, que sean capaces de hacerlo, pero bajo la supervisión, ¿no es cierto? Se los apoya continuamente, tanto al joven, a la familia, como al lugar donde están empleados, sea una empresa o una institución. Con mucha expectativa, recibimos a la gente de Apacido y a Joana y a Evelyn, que son las chicas que están llevando a cabo el programa Empleo con Apoyo. Ellas comenzaron en noviembre del año pasado con actividades muy concretas respecto de la administración y en la ayuda en la biblioteca pudieron ir afianzándose con ayuda del personal del IUPA y del programa propiamente que, bueno, ellos tienen previsto un acompañante. A hoy podemos decir que han logrado autonomía y de a poco van afianzándose, conociendo a la gente y conociendo su tarea. Y bueno, hay logros muy significativos y bueno, esto es un trabajo entre todos. Y quiero recalcar que realmente es la unión de muchas personas y de instituciones que van logrando poder realizar esta inclusión social y laboral puntualmente acá en el IUPA. Uno de los avances concretos que vos me decías es que al principio tenían como una asistencia permanente, ahora ya es menos hasta la idea de quedar sola. Sí, en un principio el acompañante estaba el 100% del tiempo con las chicas, ahora se va retirando el apoyo y la idea es en un momento llegar al retiro total, o sea que las chicas estén todo el tiempo solas relacionándose directamente con personal de la institución. ¿Cómo se implementa? Bueno, nosotros empezamos en el centro con una etapa de orientación vocacional individual y grupal para cada joven, donde van conociendo sus capacidades y sus debilidades también, un poco trabajando la aceptación de también lo que no pueden hacer. Y se va trabajando en el afuera, en la sensibilización y en buscar puestos de trabajo. Cuando acá en el IUPA, bueno, surgió la intención desde lo institucional de poder trabajar en conjunto y empezamos a ver qué puestos de trabajo se podían adecuar a los jóvenes que teníamos y a la vez, bueno, en el centro empezamos a charlar con los jóvenes a ver quiénes podían ocupar estos puestos. Así que, bueno, fueron seleccionadas Joana y Evelyn, que están acá con un apoyo, que es una chica que ya viene trabajando con nosotros desde el año pasado, que se va también capacitando como preparadora laboral, que es la figura que acompaña en el puesto de trabajo. Acá estamos con las trabajadoras. ¿Cómo están? Bien. Sí, trabaja acá en la biblioteca, ordena los libros, ordena los chivis, hace la lista, la copu, y eso, con libros. ¿Contenta con lo que estás haciendo? Sí. ¿Se aprende? Sí, aprende. Bueno, ¿y en tu caso qué tarea estás haciendo? No, en mi caso es escribir a los chicos de los escritos, que son los chicos nuevos, y estoy ayudando, poniendo registro, ayudando a las chicas, esas cosas así. ¿Fácil de aprender? Sí, fácil, y también estudio acá. ¿Qué estudiás? Perderado de música. Un paso más en una tarea de integración que tiene el IUP a esta institución tan tradicional, porque ustedes ya tenían incluso alumnos, ¿no? Sí, en el caso de alumnos, nosotros contamos con algunos alumnos de hace algunos años, con algunas discapacidades, uno de ellos ha hecho toda la señalética para Braille de la institución, el año pasado hizo un trabajo muy lindo, y hay alumnos con diferente tipo de dificultades, pero en realidad estaban tan integrados que ni siquiera, yo te diría, teníamos tanta atención en alguno que otro inconveniente que podrían estar viviendo. Y bueno, entramos en un proceso de hacerlos protagonizar las modificaciones espaciales o funcionales como para que puedan tener un mejor desempeño en la institución y algunas adaptaciones tecnológicas que estamos en curso de poder ejecutarlas. Así que fue para nosotros bastante natural, yo creo que la gente de Apacido nos está acompañando a realizar, por un lado es un sueño que establece una paradoja, que sea un sueño algo que no solo está arreglado por ley, sino que es un derecho, y creemos que como institución educativa nosotros, como está pasando con otros ámbitos de la educación, tengo entendido que tenemos chiquitos trabajando en el LUNTER y en algunos otros colegios, estamos dando, creo, en este acompañamiento que hacemos a Apacido, unos primeros pasos y la intención es fortalecer el trabajo con Apacido, no solo dentro de la institución, sino hacia la sociedad. Es decir, nosotros estamos demostrando en conjunto que se puede y estamos esperando que el Estado cumpla con todas las dosis que marca la ley y por supuesto ver de muy buen grado que las empresas también acompañen y van a descubrir que la influencia de estos chicos o estos adultos con capacidades singularizadas dentro de las instituciones crean cosas muy buenas. Es decir, si bien al principio hay que hacer como una adaptación especial en algunas cuestiones, están muy bien acompañadas técnicamente, después el resultado es que en realidad somos nosotros enriquecidos por estos procesos. El rostro de Evelyn y Acelén demuestran que esto realmente es posible y que hay una satisfacción enorme de que con ciertas limitaciones también puedan integrarse al ámbito laboral. Un esfuerzo de dos instituciones para que esto se lleve adelante. Al regreso de la pausa, seguiremos aquí en el IUPAC viendo cómo se desarrolla su actividad. Es una alegría para quienes hacemos juntos para sumar, compartir estas experiencias con ustedes, ¿no? La de dos instituciones unidas para integrar a personas con discapacidad, en este caso, en el ámbito laboral. Un trabajo arduo, pero que demuestra que sin duda es posible. Así que hacemos como mucho trabajo en sede porque siguen trabajando todos los aprendizajes funcionales, la lectura, la escritura, la autodeterminación. Tenemos un taller de autodeterminación que es donde ellos se posicionan en el rol de adulto a depensar su proyecto de vida, porque no es conseguir un empleo, sino esto de lograr el estatus de adulto y cada uno poder lograr un proyecto personal. No es la primera institución con la que hacen un acuerdo, ¿no? Ya tienen integrado a otra persona. Sí, tenemos también en la UNTER a José de Alarmelina, que está como auxiliar administrativo y también está con un apoyo y se va adaptando el puesto de trabajo a lo que él puede hacer bien. O sea, acá no se trata de un puesto que nos den un puesto por caridad o por tenerlo adentro. No, es estudiar bien las habilidades de los jóvenes y eso que puede transformarse en una tarea que alivia también a la institución, una tarea concreta que pueden hacer en forma efectiva. Siempre va a estar el apoyo de Apacido, porque ellos hacen todo lo que es la capacitación, que hace falta si es que hay que usar alguna herramienta específica en la computadora o algo específico que requiera o que demande la tarea. Incluso también desde lo psicológico y desde la ayuda, desde lo emocional. Pero bueno, a nosotros también eso nos da tranquilidad de que podemos contar con ellos y hacer un trabajo en equipo verdaderamente. ¿Es una institución precursora en este tipo de actividad de integración o hay otras experiencias? Y hay experiencias en otros lugares, en Buenos Aires y bueno, en otros países, en España y bueno, en Perú creo que también. Pero acá en la Patagonia sí somos los primeros y bueno, desde Apacido se trabajó para capacitarnos, nos dieron una capacitación en Buenos Aires con una institución que se dedica a la inclusión, o sea, es la inclusión plena. El empleo con apoyo es una parte más, pero de pensar que cada persona con discapacidad tiene el derecho a incluirse socialmente según lo que le gusta hacer y lo que puede hacer. Por aquí, en tu caso, vos sos la que acompaña a las chicas. Sí, yo estoy acá en el puesto de preparadora laboral. Así que sí, acompaño a las chicas todos los días, les ayudo en las tareas que se le dificultan. Vos también estás teniendo una formación en Apacido, ¿no? Sí, sí, yo tengo el título de seguridad e higiene. Yo, bueno, entré ahí en Apacido, en la pasantía, con la pasantía y bueno, después me contrataron ahí. ¿Y qué tal está haciendo toda esta experiencia? Bien, la verdad hermosa. Muy contenta de formar parte, ¿no?, de esta asociación. Muy lindo. ¿Cuántos días en la semana trabaja? ¿Cuántas horas? ¿Cómo es la actividad diaria? Ajá, acá estamos en el IUPA, estamos de martes a viernes a la mañana de 10 a 12. Y después vamos a Apacido los lunes, de 8 a 12 también de la mañana. ¿Pensaba en algo, no?, en esta cuestión de la integración, que es realmente una integración laboral. Porque ellos están cobrando un sueldo, ¿no?, por su trabajo. Sí, ellos, digamos, todo lo que se requiere a la papelería formal que hay que presentar, eso se hizo y ellos son jóvenes que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier ciudadano. O sea que son un par más nuestro, donde cumplen con la ficha de inscripción, la declaración jurada, ir al banco, se les crea una cuenta, una caja de ahorro, tienen su tarjeta y, bueno, se manejan como cualquier trabajador más, sí. ¿Qué se sienten con estar haciendo actividades que hace el común de la gente? Nosotros que aprendemos más, estamos ayudando más gente que venga a trabajar como los chicos, más chicos que aprendan a trabajar, así, cosas. ¿En tu caso cuántos años tenés? 21. ¿Ya has cobrado algún sueldo, me imagino? Sí. ¿Y eso, tener la plata propia, qué sensación te da? No, bueno, la primera vez fue recontenta, me puse recontenta cuando nos dieron nuestro primer saldo, pero estamos recontentos, siempre ya estamos pidiendo ir al banco, estamos pidiendo, yendo sola, así. Está siendo una experiencia muy satisfactoria y creo que, así como las instituciones educativas muestran lo que puede ser, lo que debe ser, espero que las iniciativas privadas también acompañen entre una dosis del Estado, un poco de los privados, yo creo que hay suficientes lugares como para poder ser cubiertos por todos estos chicos que necesitan un nivel de integración. Y el otro punto que estamos planeando es, en el área de extensión, enfocar este año como prioridad, es prioridad de nuestra extensión, todo lo que es integración social y las poblaciones que están en algún grado de riesgo, marginación o dificultad. La intención es hacer una campaña específica desde las artes para promover y premiar, de alguna forma, la integración de las empresas a estos integrantes de nuestra sociedad. A regreso a la pausa vamos a estar cambiando de tema, vamos a hablar de la solidaridad, de una asociación formada a través del Facebook en Neuquén, que está ahora haciendo una campaña para ayudar a los chicos del interior neuquino. ¡No se vayan! Seguimos en Juntos para Sumar para demostrarles que las redes sociales también sirven para unir, para hacer cosas positivas y buenas, como en el caso de esta asociación de Neuquén. Todos por los niños se llama, son un grupo de mujeres que en este momento, por ejemplo, están realizando una campaña solidaria para ayudar a chicos del interior neuquino. Pudimos a visitarlas para que nos cuenten cómo es su actividad. Nos juntamos por el Facebook, un poco como ustedes. Exactamente. La verdad que hace un año y medio que estamos en esto de poder, a través de esta red social, que es tan grande, poder junto a un montón de gente ayudar a cierto, no sé si aspecto del hospital, a cierta área, y a chicos de toda la provincia que por ahí, con la solidaridad de la gente, podemos llegar a un montón de lugares y necesidades, y cubrir necesidades. ¿Cómo se llama la asociación? Asociación Civil, Todos por los Niños. ¿Y cuáles han sido algunas de las actividades que desarrollaron este año? Bueno, nosotros generalmente nos invitan del interior, de parajes lejanos del interior de la provincia, más que nada por las necesidades en cuanto a comedores, o alguna necesidad específica en algún colegio, o alguno de los chicos que asisten a la escuela. Así que, más que nada, hemos hecho campañas solidarias durante varios meses, porque las campañas nuestras son, más o menos duran un mes, un mes y medio, es todo un trabajo que hay en el medio para poder hacerlas. Yo empecé también, la conocí por Face, y empecé cuando se hizo la maratón, hace un año, más de un año, y ahí nos enganchamos y seguimos y seguimos, estuve en todas las otras actividades. ¿Por qué? ¿Qué te llamó? ¿Qué te movilizó? El ayudar. Siempre quería apoyar y ayudar a una asociación. Entonces, fue eso. La encontré a Cris, aparte nos hicimos enseguida re amigas, y empecé. Y sobre todo el ayudar, el poder ir y ver caritas sonrientes es lo que más me llama. De la misma manera, no hace mucho tampoco que estoy, hará un par de meses, pero sí, siempre colaborando, y también por medio del Face nos conocimos, y bueno, trabajo solidario es lo que más me gusta, y más con los chicos. ¿Qué dice la familia, los conocidos, de este tipo de actividades, de que vos te involucres? Y la familia acompaña, si no, uno no puede hacer todas estas cosas, porque lleva su tiempo, por ahí fines de semana, no, uno siempre se hace tiempo y se necesita el acompañamiento justamente de la familia. ¿Cómo responde la gente ante cada campaña? Bien, bien. Por eso es muy bueno esto de poder, después de cada colecta que se hace campaña, poder mostrar lo que hacemos, ¿no? Dónde vamos, cuando entregamos las cosas, que puedan ver por ahí las cosas que por ahí, por casualidad, lo que estamos mostrando, sea por ahí una ropa de alguno de los chicos, algún juguete, eso verlo entregado en otro chico, genera algo muy positivo. Es reconfortante, ¿no?, ver cómo cambia la cara de los chicos que reciben la ayuda. Me encanta, nosotros hicimos este año el de Reyes, y fue lo más gratificante, porque ver las caritas de los nenes, cuando vos les estás dando y estás acompañando, es toda una sorpresa, y es eso, la sonrisa de los chicos, es lo que más lindo queda adentro. ¿La campaña actual, de qué trata, para quién es? Bueno, la campaña actual es para los pobladores del paraje Ñorquinco, distante a 60 kilómetros de Villa Pegüeña. Es una población de aproximadamente 120 personas, aproximadamente. Son 10 chicos los que están en la escuela, la escuela número 72, primaria, rural, tiene un aula y un comedor. En un solo aula están todos los chicos, los 10 chicos, se van separando. Bueno, así que hay algunas necesidades en la escuela, y bueno, y el resto de las necesidades son para los pobladores. Hemos estado reunidos con la gente de la posta sanitaria, y con la directora de la escuela, que es la señora Marcela Galera. ¿Y puntualmente están pidiendo algo, o digamos cualquier cosa viene? En realidad la campaña se junta de todo, pero hacemos hincapié en ropa de invierno, ropa de abrigo, hacemos hincapié, por ejemplo, en bicicletas para los chicos, hacemos hincapié en pañales, en libros, frazadas de invierno, todo lo que hace que podamos tener en la casa, porque muchas veces tenemos todo esto en la casa y no lo usamos. Por ahí sillas, mesas, colchones, colchones nos piden muchos, colchones y camas. Hay un trabajo de preselección de cosas. Sí, sí, todo lo que llegas, más allá de que llegues ya clasificado por la gente, nosotros hacemos otra clasificación, porque así como está la gente que te dona cosas muy buenas, también tenés gente que lamentablemente te dona cosas que no son para seguir usando. Bueno, que por favor nos ayuden, que necesitamos de todos, que un granito de arena hacen montañas, y que para nosotros es muy importante poder seguir sumando, ahora y en las próximas campañas. Se termina otro programa de Juntos para Sumar, en el que esperamos haberlos contagiado de esperanza, de solidaridad con estas historias de Roca, por un lado con la integración laboral de chicos con discapacidad, y por el otro la campaña solidaria, estas mujeres que hacen todo por los niños. Los espero el próximo lunes, la cita es por Canal 10 a la misma hora de siempre. Acompáñenme. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.